cuál es el problema el problema es que se ha conocido una nueva cepa de coronavirus en el reino unido cuál es el problema esta nueva cepa se entiende a priori que podría ser mucho más contagiosa que la actual entonces lo que está haciendo el reino unido es disminuir al máximo los contagios restringiendo más las actividades en el reino unido asimismo en europa el resto de los países lo que está haciendo es impedir los viajes y a el reino unido es decir se está aislando al reino unido para que no haya una propagación de esos casos en el resto de europa y posteriormente en el mundo entonces por un lado tenemos la buena noticia para los mercados que es el paquete de estímulos en eeuu pero por el otro lado tenemos la mala noticia de esta nueva cepa que se podría propagar con mayor rapidez y eso lo que lo que podría hacer y es lo que los mercados están interpretando es realentecer la recuperación desacelerar el crecimiento de la economía mundial